... Cuando era niño y mi madre llegaba y me decía, ya es hora de dormir, yo le contestaba muy sinceramente, gracias, pero no tengo sueño. Y al principio me decía, bueno, pues es que es tardísimo, ya te tienes que ir a dormir, ya son las 11 de la noche. Y como yo no conocía el reloj, pues me tenía que creer lo que me decía, entonces me iba y me iba a dormir. Pero empecé a sospechar que si yo conocía los códigos, si podía hablar el lenguaje, podía defenderme y podía crear. Así que empecé a preguntarle a la gente, ¿qué horas son ahora? Entonces volteaba el reloj y decía, ok, son las 12 aquí. Cinco minutos después, ¿qué horas son? Y volví a voltear. Y así aprendí el reloj hasta que un día mi madre me dijo, ya vete a dormir, ya es tardísimo, son las 11 de la noche. Le dije, no es cierto, son las 6.45. Entonces así fue como me di cuenta desde muy pequeño que aprender a tener los códigos, aprender cosas que te pueden ayudar a defender tus derechos, son importantísimos. La segunda parte que me marcó en mi infancia fue que yo tenía un juego muy curioso, que cuando le decía a mis amigos, ¿qué queríamos jugar? Pues unos decían, no, pues a las escondidas y otros me decían otras cosas y yo les decía, yo tengo uno buenísimo, vamos a jugar a escuchar. No era muy popular. La verdad es que mis amigos nunca me hicieron el juego, pero a mí siempre me gustó escuchar. Tenía una relación muy interesante con el sonido y yo no sabía por qué la gente no encontraba fascinante simplemente el sentarse y escuchar. Después crecí con alta tecnología, como todos se acordarán. Y como todos ustedes cuando éramos jóvenes oíamos rock, lo normal, hasta que uno de mis mejores amigos, hasta la fecha Carlos Góngora me regaló un cassette que ya era autorreversible de la Sexta Sinfonía de Beethoven. Y ese cassette lo metí ahí y no salió en tres meses. Y cuando mis amigos me preguntaban, ¿qué estás escuchando? y yo decía, metálica. Porque me daba un poco de vergüenza que a mi edad me gustara tanto la música clásica. Sin embargo, bueno, creció mi amor por la música, así me veía yo en la prepa, y en algún momento mis padres empezaron a preocuparse seriamente. Empecé a coquetear con la idea de estudiar música y esto fue lo que pasó con mi padre. ¿Tiene volumen, por favor? En México, en México las carreras creativas están estigmatizadas. Es como, no, no, no estudies eso porque ¿de qué vas a vivir? Afortunadamente lo convencí. Me fui a estudiar a Guanajuato, a la Universidad de Guanajuato, y ahí empecé la historia del novato forever. Yo soy un novato forever. Cuando empecé a estudiar música, pues tenía mucho atraso, porque mientras casi todas las personas que estudian música tuvieran una educación profesional desde que eran niños, yo por tener ese miedo a estudiar algo creativo, empecé muy tarde. Así que, pues decidí estudiar, dejé de todo, me fui a Guanajuato y empecé a estudiar. Mi vida cambió, mi vida cambió totalmente después de estudiar, de que todos mis amigos fueron a estudiar alguna carrera administrativa, económica, que era una carrera, y la mía era un hobby. Así se veían mis días, hasta que llegué a clase de contrapunto con el maestro Suárez. Y fue la primera vez en mi vida que me pusieron mal una calificación porque no tenía belleza. Las notas estaban bien, los ritmos estaban bien, pero no había música adentro. Y eso ha cambiado mi vida absolutamente, porque ese parámetro de lo que es bello, no nada más cumplir con lo que uno tiene que cumplir, sino además llevarlo a un punto más allá, un punto en el que llegas y logras algo que no es tangible, pero que es bello para los demás. La música es altamente colaborativa. Esto es a lo que me dedico, principalmente escribo partituras y después trabajo con músicos para que creen algo que yo creo que es una idea de la belleza. Dirigí, después en un curso que me fui a Francia, yo pensaba que en Europa me iban a enseñar los secretos de la composición. Y cuando llegué a mi clase, después de dos horas de estar con mi maestro, me dijo, ¿por qué escribes música? Y yo estaba muy enojado porque decía, ¿cómo puede ser que vino hasta Francia para que me digan esta pregunta? Esto no es una clase de composición. Y la respuesta fue que yo escribo música porque en este lugar, en mi escritorio, encuentro paz. Es mi lugar creativo, es donde estoy solo con mis ideas, donde creo, donde diseño, donde estructuro y donde creo algo que yo creo que es bello y que es bondadoso. Esto son, tengo varios, porque vivo en varios países, pero siempre tengo una especie de santuario donde hay que crearlo. Y sigo jugando a escuchar música. Afortunadamente me pude dedicar a jugar mi juego desde niño y nunca entendí por qué la gente tenía duda de ¿a qué te dedicas cuando eres músico? Si primero, todas las culturas, en todas las épocas, han tenido música. Y ahora hay tanta evidencia de que la música es buena para todos. Si ustedes googlean la relación entre salud y música, tienen 1.4 billones de resultados. Pero aquí es donde es muy importante el concepto de la música. Si ustedes googlean música y educación, aparecen 4.5 billones de resultados. Es decir, la música es importantísima para la educación. ¿Y qué hacemos en educación? La quitamos. O damos una clase que es de relleno, cuando es tan importante para la vida. En su plática de TED, Anita Collins platica de cómo la música puede transformar los cerebros de los niños, cómo puede hacerlos que tengan mejor memoria, que sean mejores en muchísimos aspectos que les van a servir, estudien o no música. Suiza incluso está cambiando la constitución para que todos los niños suizos tengan el derecho a estudiar música. Y no lo hacen para tener más músicos. Lo hacen para tener mejores abogados, mejores ingenieros, más creativos, con confianza y curiosidad creativa. Ahora imaginen el mundo sin música. Cuando van a una boda, ¿cuándo lloran? Cuando empieza la música. Sin música este mundo no sería... Mucha gente que le pregunta me dice, no podría vivir sin música. La música es importantísima para el ser humano y es algo que tenemos que reconsiderar para ponerlo otra vez en el centro de la educación de este país. Después me fui a vivir a Barcelona, estudié arte digital en 2004, empecé a ver que había muchísima expansión en tecnología musical, había muchísimas oportunidades de trabajo, pero además entendí que tenía que empezar a programar computadoras de la misma manera que aprendí el reloj y después tuve que aprender los códigos de música. Ahora tenía que empezar a hablar a las computadoras para que yo pudiera hacer cosas con ellas. Y otra vez, Novato Forever. Porque no sabía nada de programación. Tuve que empezar de cero otra vez, pero afortunadamente tuve amigos muy amables que me ayudaron y pude empezar a programar algunas cosas. Lo que me acuerdo más de esa maestría es que al final la tecnología es una realidad, no es un debate, no estamos debatiendo si va a llegar o no. Ya llegó y se va a quedar aquí. Después me fui a Boston, hice el doctorado allá en una universidad muy diversa donde había gente de muchas disciplinas. Las cenas ahí se veían más o menos así. Hablaba con músicos, con arquitectos. Empezaron a interesarme más cosas aparte de la música. Y yo estaba feliz ahí. Tenía mejores juguetes para seguir jugando a escuchar. Eso era un día en la oficina. Y empecé a tener más y más posibilidades de hacer cosas. Y seguía jugando a escuchar música. Sin embargo, un día que particularmente un día estaba en Boston, en una clase del doctorado, donde estábamos hablando de la espectromorfología del sonido y cuál era su relación histórica y este tipo de cosas. Cuando recibo una llamada telefónica de mi familia, donde me dicen que los acaban de asaltar, les pusieron una pistola en la cabeza a mi madre, a mi hermano también. Así que yo tenía una disyuntiva porque decía, bueno, ¿qué puedo hacer? Yo estoy aquí estudiando la espectromorfología del sonido o me puedo involucrar en hacer algo por el país. Ustedes saben que en México no todos los niños tienen las mismas oportunidades. Mientras unos van a la escuela, otros van a trabajar. Y todos podemos hacer algo para ayudar a estos niños. Hagan lo que hagan, pueden enseñar, pueden ayudar, pueden mentorear. Así que yo tenía dos disyuntivas. Una, seguir en la academia cómodamente, hacerme profesor de música y simplemente seguir el camino que todo mundo esperaba o empezar a emprender e involucrarme para ver qué hacer. Así que bueno, me involucré y tenía dos cosas que yo quería hacer. Una es seguir escribiendo música porque necesito ese espacio de paz, pero al mismo tiempo quiero regresar la música a las aulas de todos los niños de México. Y dos, quiero emprender y contribuir a crear comunidades más creativas, más colaborativas y más innovadoras. Así que empecé otra vez como un novato forever. Porque no sabía cómo hacerlo. Si yo no estudié sociología, no estudié economía, no estudié emprendimiento. Sin embargo dije, bueno, pues ¿por qué no empezamos con una pregunta de ¿qué nos pasaría si me donas una hora de tu tiempo a la semana? Y muy poco, muy poco después de abrir el grupo en Facebook, tuvimos casi 12 mil miembros y la gente empezó a colaborar diciendo, bueno, si yo no doy una hora a la semana, puedo plantar árboles, puedo dar un curso de algo, etc. Fue una cuestión de preguntar y poner reglas muy claras. Casi siempre nos involucramos porque creemos que tenemos que ser expertos o que le tenemos que dedicar tres horas a esto cada día. Y imaginen lo que podríamos lograr si le dedicáramos una hora a la semana a todos los ciudadanos. Es más, una hora a la semana nada más los que estamos aquí. Imagínense lo que podemos lograr. Otro proyecto con sonido que a mí me gusta mucho es Manos al Sonido. Voy a Casas Hogar y les enseñamos a los niños cómo se hacen los sonidos de las películas. Y los vamos grabando, luego los metemos a una computadora. Entonces, imaginen que Iron Man, la película cuando Iron Man pasa, ese sonido lo más probable es que haya sido una sartén en el piso así. Y después se metió a la computadora. Enseñamos a los niños a editar video, a editar audio. Y lo que queremos es que tengan un acceso a oficios digitales como técnicos de video, editores de audio, de video, etc. Puedan ser técnicos de teatro también. Y la verdad es que la belleza y la bondad que se encuentra cuando tú enseñas a un niño nuevas posibilidades, se nota en el brillo de sus ojos. Este tipo de belleza y de bondad yo no la encuentro en los teatros. En los teatros es muy hermoso porque también puedes lograr este tipo de cosas. Pero cuando tú le haces que los ojos de un niño brillen, eso es algo que es de veras increíble. México necesita más comunidades. Entonces, formamos una comunidad con los programadores. Y empezamos a hacer proyectos sobre cosas tan obvias como qué estamos haciendo con el Servicio Social Mexicano. El Servicio Social Mexicano está muy limitado. Es una hojita de papel que alguien te firma. ¿Y qué pasaría si lo pudieras subir en una plataforma donde tú puedas primero trabajar en equipo? ¿Se han fijado esa ironía? Que el Servicio Social Mexicano no se puede hacer en equipo. ¿Qué es una locura? Y además puedes ir monitoreando qué van haciendo cada uno de los equipos. Y cada equipo tú le puedas mostrar a tus bisnietos. Esto fue lo que yo hice en mi Servicio Social 30 o 40 años atrás. También, junto con dos regios, Federico Crespo y Tutu Asad, estamos haciendo un programa que se llama Código para Todos porque queremos que todos tengan acceso a esos códigos de tecnología. Enseñamos a todos, imaginen oficios digitales donde en lugar de tener oficios naturales como plomerías o, por ejemplo, albañilería, puedas programar una página web o puedas programar pequeños oficios digitales que le pueden dar trabajo a millones y millones de personas en la comunidad de su casa. De todo este tiempo, las lecciones aprendidas son siete. Me voy rapidísimo. Una, necesitamos generar niños creativos. Nosotros pensamos que cuando les pedimos a los jóvenes de hoy que emprendan y que hagan mucha innovación, pero siempre cuando eran niños les pedimos que no fueran creativos. Y ahora queremos que sean creativos, es muy difícil. Después, no sabemos colaborar. Es una de las cosas que más nos falta impulsar en los jóvenes y entonces podemos hablar de emprendimiento. Latinoamérica necesita más comunidades y menos gurús. Estamos volteando mucho a ver qué hacen en otros países. Traemos gente que nos cobra un dineral para veniros a decir cómo hacer las cosas cuando lo que nos falta es que nos unamos y que trabajemos juntos. Nos faltan muchas horas de trabajar juntos. La tecnología tiene que ser inclusiva. Hoy en día la tecnología está muy bien para las escuelas privadas, para las escuelas que tienen acceso a información, a recursos, pero la importancia es hacer que nuestros chicos, los chicos que están sin posibilidades, tengan acceso a la tecnología y también podamos hacer innovación ahí. Y no se quede nada más en la punta de la pirámide. Sin colaboración no hay innovación. Es muy difícil. Necesitamos aprender a colaborar y formar jóvenes que estén dispuestos a trabajar juntos. Si no, es un chiste hablar de innovación. Necesitamos ayudar a los jóvenes. Muchas veces las universidades se están encargando más de juzgarlos y de aplastarlos que de ayudarlos a que emprendan las ideas que tienen. La belleza y la bondad no son gratuitas, no aparecen de la nada. Necesitamos fuerza, necesitamos voluntad. La belleza es algo tan especial que si la tuviéramos enfrente todos los días no sería tan especial cuando la vemos realmente. Si queremos tener un país donde tengamos más acceso a la belleza y a la bondad, tenemos que hacer que suceda. No va a pasar así nada más. Las humanidades nunca han sido tan importantes como lo son hoy en día, a pesar de que estamos dominados por la tecnología. La tecnología es muy buena, pero si no sabemos para qué usarla, lo único que estamos haciendo es autodestruyéndonos. Y esto es lo que estamos viendo en los jóvenes. Están absolutamente distraídos, no saben para dónde van, no saben para qué usar la tecnología. Estamos creando una generación de chicos que están utilizando la tecnología de manera pasiva y de manera muy superficial. Ahora vivo en Suiza. Esta es mi esposa. Ella nos bautizó como los lentejudos. Y bueno, Hula y yo vivimos allá y ahora pensando en cómo es la cultura allá, pues tuve que aprender a esquiar. Y otra vez, Novat Forever. Como pueden ver, Hula, la posición perfecta. Los austriacos creo que nacen y ya traen esquís. Pero es muy importante para mí que entendamos que cuando queremos cambiar las cosas, no necesitamos ser expertos. Podemos ser novatos forever y seguir intentando, aunque no seamos expertos en algo. Este es un vaso de agua que hace tres meses o por ahí mi madre agarró en la cocina y cuando terminó de tomárselo un agua normal, dijo esto. El agua, por definición, no tiene sabor. Sin embargo, si nosotros le ponemos el sabor, puede ser que las cosas más simples lo podamos entender. NUPA es una compañía que tenemos, que nos dedicamos a grabar los legados de las familias. Vamos con una persona y le preguntamos ¿qué le dirías a tu tata, taranieto, que no vas a conocer? ¿O qué mensaje te gustaría dejarle a tus hijos cuando tú ya no estés y estén pasando por un momento muy difícil? Y lo que es curioso es que todos los que, a las personas que hemos hecho estos libros, porque hacemos libros con esa información, esta es Lili, mi socia, nos dicen que al final la vida se trata de ser ayudados cuando somos niños, de prepararse para ayudar a los que son jóvenes, los adultos nos toca ayudar y cuando nos hacemos más viejitos tenemos que recordarles a los tres que están aquí para ayudarse. Si ustedes se fijan, hoy tenemos una población maravillosa aquí que si ustedes se voltearan a ver y simplemente hicieran algo juntos, algo chiquito, pero todos, y todos nos involucrábamos un poquito, podríamos cambiar muchísimo las cosas. Tenemos que hacer que la belleza y la bondad tengan acceso todas las personas, no nada más las personas que tengan recursos económicos. La belleza y la bondad es un derecho del ser humano. Así que estamos hoy aquí y hay que empezar a emprender desde donde estamos, con lo que tenemos y sobre todo con lo que somos. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!